¡Gira a la derecha! En 100 metros, gira a la derecha En 200 metros, gira bruscamente a la izquierda En 200 metros, gira a la derecha Gira a la derecha Llegaste a tu destino ¡Gira! ¡Gira! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Hola, amigo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.